¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! ¡Hola! ¡Otres! Me he hecho portavoz o portavoza, como quisieran alumnos, de un proyecto que me encanta. La presentación de la gran familia hispano-polaca o polaco-española. ¿De qué se trata? Vivimos unos tiempos muy difíciles. En unos tiempos cuando es muy difícil presentar una exposición, presentar un concierto, ofrecer un ciclo de cine, porque nunca sabemos cómo va a terminar ese plan. Porque nos pueden confinar, porque el bichejo nos puede, porque simplemente no podremos salir de casa. Así que hemos decidido, sobre todo el Instituto de Cultura Polaco, que tiene sede en Madrid, aprovecharnos de lo que hoy en día está más en boga. O sea, el medio más eficaz que es Internet. Queremos presentar esa familia hispano-polaca compuesta de polacos que viven aquí en España y saben mucho de la cultura polaca. españoles que viven en España, pero tienen unos lazos, unos vínculos muy fuertes con Polonia. Y queremos que ellos sean los que presenten libros, obras de teatro, canciones, novelas, todo lo que esté relacionado con la cultura polaca. Pero, por supuesto, siendo miembros de la gran familia hispano-polaca, también tenemos que hacer una cosa, rescatar del olvido a todos los que, a lo largo de los siglos, y sobre todo en el último y penúltimo siglo, hicieron lo que se espera de una familia, ayudarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!